El concurso nacional de poesía Guillermo de Santis y Augusto Horta invitan a participar de la octava edición del concurso nacional de poesía organizado por la Fundación Pablo Neruda en Chile. Básicamente es un concurso para personas de argentinos de 18 a 30 años, jóvenes poetas, en la cual el ganador va y participa representando a la República Argentina en un taller latinoamericano de poesía que se imparte en Santiago de Chile como epicentro y se encuentra con otras voces del continente generándose en ese encuentro lo primario que es la interacción entre distintos poetas y a la vez conocer un poco la obra de Neruda se organizan lecturas o sea como que es muy fluido, es muy fuerte en cuestión de proyectos culturales es relevante que se pueda mantener una constancia y en ese sentido yo siempre le he agradecido a todas las autoridades de la Escuela de Letras y de la Facultad de Filosofía y Humanidades que han tenido la sensibilidad de percatarse de la importancia de darle un rol a los jóvenes poetas. Lo más importante es que el concurso ya está, funciona y que es transversal a quien dirija a las autoridades de la universidad sino que ya está como firme que es muy importante por lo que tengo entendido no a nivel nacional pero a nivel provincial es el concurso más importante que tenemos en literatura. Lo meritorio que tiene es que no es un premio en metálico no es un premio en dinero sino que es un premio en experiencia de vida que me parece que es lo más importante o sea, generar esos puentes con los que están empezando a hacer la actividad es muy importante es básico como para decir, acá estamos dentro de toda la parafernalia en la cual nos encontramos imbuidos también está la poesía como una opción más. Es muy importante en muchos aspectos este concurso ya en su octava edición entonces nos abre esta gran posibilidad es decir, bueno, la Escuela de Letras ofrece un espacio de literatura creativa pero es un concurso nacional para que te des una idea el año pasado tuvimos exactamente 82 carpetas nos llegaron lo que es para un concurso de poesía de jóvenes poetas un volumen enorme un volumen realmente importante que hace que sea el concurso por lejos más importante de la provincia de Córdoba y en algún punto me animo a decir de lo más importante de Argentina no solamente se encarga de recetar los trabajos sino que elige un jurado integrado por un docente de la casa que habitualmente trabaja sobre poesía y convoca a dos poetas de nombre nacional para que colaboren en la lectura y determinen un ganador y una serie de menciones los trabajos de ellos son finalmente publicados lo cual para los poetas jóvenes es una cosa muy importante y ya llevamos el quinto va a ser este el quinto volumen que se va a publicar por lo tanto estamos felicísimos de que el concurso siga y que ya tener digamos en vista esa nueva publicación por parte de la escuela la facultad de filosofía hace la publicación y la escuela de letras se encarga de todo lo que sea la difusión llevarlo no solamente a otros momentos de encuentros culturales de los poetas sino también distribuir hemos distribuido muchísimo en bibliotecas populares a través de los diferentes programas de extensión universitaria que tiene la escuela de letras y la facultad que trabaja mucho con bibliotecas de manera que los libros han tenido digamos así una difusión muy muy grande muy muy interesante